Oye, lo, ¿quién dijo el que te va para nosotros, chete, cabrones? Como le ateo. ¿Cómo dice? Yo voy a ir al día. Yo vi. Cantando en esta vaina se vemos leyenda, no lo digo yo. Lo dice en mis prendas, venimos lavamos con todas las joyendas pa' tardar igual que tener experiencias, somos muy lindas. La verdad, cabrones, no cobramos en dólares, sino en millones. Y si quieres guerra, menciona mi nombre, que si me tiran, voy a hacer que te borres. Se menciona mi nombre, te vamos caliente, no lo digo yo. Lo dice Fulete, no corremos palabra necia, porque yo no lo dejo en agnesia. Estamos como Pablo, partiendo la pista, no lo digo yo. Lo dice Corita, tenemos soldados, también las guerrillas. Y si quieres guerra, apunta a la vida. Estamos poderosos, partiendo con putos de ley por encima. Estamos en la cima, ni si quieres vernos caer. Tendrás que aguantar que toda tu envidia. Dímelo yo, estamos pegados, como nosotros, ningún arrabiado. Hay que enseñar las puestas, nen, nen. Quédate en el colorado. Fulete pa' mí, fulete pa' mí. Te vamos a partir, te vamos a partir. Quienes llegamos, subimos y bajamos. Vamos por encima, sin nada, guerrillas. Estos hermanos, mandos libres de clubillas. Somos reales, como la güey. Nosotros metemos en tu zapandilla. Si quieres tirarnos, no hay ningún problema. Nosotros llegamos y sentemos, bela. Si pones dura, te lo agasca, bela. Cantando en esta vaina, seremos leyendas. No lo digo yo, lo dice mi prenda. Venimos de abajo con todas las jodiendas. Pa' cantar tipo hay que tener experiencias. Somos muy humildes. De la vez tan cabrones, no quiero a mi endor. Si no voy a millones. Y si quieres guerra, menciona mi nombre. Porque si me tiras, va a ser que te borres. Primero estoy visto a romper esta finta. Mis sueños se expresan por una latina. Mi alma nunca le hace falta la tinta. Y con un palabreo, va a ser que te tinga. Escucharon cabrones. Pa' afrontarme primero, ponte pantalones. Me dicen el mago. Porque desaparezco en todos los bocones. Yo soy otra raza. Con mi música moveré en esta masa. No sé qué les pasa. Soy la bala raza, te cae su cuerpo traspasa. Ando aborrecido. Meterse conmigo pa' pillar un gran lío. Que de la 407, alberga el pipa. Siempre te quedas dormido. Si quieres saber más de música. Dime que tranquilamente te enseño. Soy ecuatoriano, pues se me pegó en la cintura de los puertorriqueños. Estos boborazos, huazones de que no quieren arruinarme mis sueños. Y los que no saben que de todos los maleanteos. Somos los dueños. Que quieren su conciencia. Que para acá no necesitas experiencias. Sin inteligencia. Y yo y yo sí, somos excelencia. Todos en esta página seremos leyendas. No lo digo yo. Lo dicen mis prendas. Venimos de abajo con todas las oliendas. Pa' cantar igual que hay que tener esperanza. Somos muy humildes. La vez tan cabrones nos cobramos el dólar. Si no, los millones. Y si quieres guerra, menciona mi nombre. Porque si venidas, va a hacer que te borren. Oye, mi gente. Vamos de miedo. Ay. Estamos límulos, cabrón. Salvador. Dios mío. Mándanos, yo. Dios mío. Dios mío.